¿Qué evolución hace la reunión con la gobernadora? Bueno, cuando hablamos de reforma constitucional, estamos hablando sobre el modelo de control, por lo menos la parte pertinente de lo que hace al control público. Entonces ahí, indudablemente, acá en la República Argentina hay dos modelos de control. El modelo de control que lleva adelante la auditoría de la Nación y el modelo que lleva los tribunales de cuenta provincial. O sea, realmente, yo le decía a la gobernadora y que coincidía que la realidad no ha mostrado desde que se escaló la auditoría de la Nación y el modelo de control no sirve a la gente. Esto no quiere decir que el modelo de control de los tribunales de cuenta sea la panacea. Quiero serle sincero y quiero hablar de frente porque nosotros necesitamos mejorar muchísimo. Esto también se lo hicimos a ver tanto al vicegobernador como a la gobernadora. Entonces, propusimos formar una comisión entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas y el Secretario Permanente a través de nuestro organismo técnico. Nosotros tenemos dentro de nuestros institutos de estudio técnico profesionales, uno de los cuales vino a disertar acá, que fue el doctor Villarrici. Y vino a disertar sobre el tema de la constitucionalidad y poner a disposición para realmente poder ver, es decir, porque las dificultades que planteaban es realmente estar referida a problemas que se pueden subsanar por incorporaciones de algunas cosas o modificaciones de las que tengan la ley orgánica. Sin entrar en el tema del modelo de control, que todo coincide. El modelo de control, con toda la dificultad y deficiencia que podemos tener los tribunales de cuenta, siempre sirve más a la gente que el modelo de auditoría. Bueno, ustedes no se olviden que la Auditoría General de la Nación no es el órgano de control externo de la Nación. El órgano de control externo de la Nación es la Comisión Bicameral. Lo que hace la Auditoría General es un asociamiento técnico a esta Comisión Bicameral. Ahora, hay algo que es importante que sepan también ustedes, que lo que hace la Auditoría es emitir informes. Ahora, fíjense lo que ocurrió cuando emite el informe con la tragedia del 11. Es decir, ¿de qué nos sirve? Es decir, que después de 7, 8 años tengamos el informe. Aparte, esos informes van a una Comisión Bicameral. La estudian, la analizan, tampoco nunca se dan mucha publicidad de estos actos. Y no tiene facultades ni sancionatorias ni facultades de jurisdicción. Es decir, con esto, el modelo de control, y estoy hablando del modelo de control, no de un tribunal de cuenta específicamente. El modelo de control del tribunal de cuenta prevé, ante todas las cosas, que complacemos lo mismo que hacen las autoridades de la Nación con las funciones de control. Pero aparte de eso, tenemos las funciones jurisdiccionales. Esto es lo importante, esto es lo que tiene que saber la sociedad, las funciones jurisdiccionales. Porque si no, es decir, hacemos las funciones de control en un sistema que es asistémico. ¿Por qué? Por una parte, hacen las funciones de control y va la justicia para que ejerza las funciones jurisdiccionales. Ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace con eso? Al dispersarse el control, se diluye la responsabilidad del funcionario jurídico. En cambio, el modelo de tribunal de cuenta tiene, es una cosa sistémica porque tiene, aparte de las funciones de control, tiene las funciones jurisdiccionales. Lógicamente, que la justicia tiene la última palabra porque nuestros fallos son recurrir ante el Poder Judicial. Esto es lo que realmente tienen que saber y lo que les pusimos al vicegobernador y lo que les pusimos a la gobernadora. Y realmente quedaron muy entusiasmados, muy contentos con esta propuesta que les hicimos de formar una comisión para el estudio y análisis de la ley uránica del Tribunal de Cuentas. Y creo que con eso, fijando algunos plazos, podemos acompañar y activizar toda la gestión de gobierno.